¡Hola que tal amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy chicos Continuamos aquí en Coplemon Donde nos quedamos en el episodio pasado Que encontramos el gran portal del MC Nos costó un ratito encontrarlo porque ya vimos que estaba demasiado grande Pero ya tenemos la ruta específica, de hecho ya la marqué en un checkpoint Para ponerla en un sitio adecuado Y vean esto amigos Vean donde estaba esto por aquí Vean esto O sea Estaba aquí al lado gente Luego, luego estaba ¡El portal! Tuvimos que bajar, tuvimos que subir, tenemos que hacer de todo Pero bueno, al final y cuentas Logramos llegar al gran portal Y eso es lo más importante del mundo Así es que no nos vamos a meter el día de hoy Pero, ¿cuántas tengo para hacer? Uy, tengo varias, eh? Tengo seis Vale Eh, mi gatito está chillando, ¿por qué? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 No, me hacía falta otro 6 Y qué mala suerte, eh? Que no haya ningún ojo aquí en este portal Se me hace muy raro Se me hace muy raro Siempre me había encontrado con Uh, al menos uno, ¿sabes? Al menos uno estaría bien Pero bueno, ni modo chicos Así es la vida, supongo yo Así es que ya tenemos aquí el sitio marcado Donde está la... La de esta de Lend Así es que va a estar bastante bien Vamos a regresarnos a casa Porque ya de aquí ya no tenemos nada que hacer Y como les digo Ah, bueno, ya también abrí los cofres Este... Por aquí habíamos encontrado los cofrecitos Entonces... Pues eso ya los también... También los tenemos bien catalogados Vean, me llevo aquí un poquito de pan ¿Me llevo estas puertas de hierro? ¿No, verdad? ¿Para qué las quiero? No, no, no Hay que se quede, perfecto Y como les dije chicos, vean O sea, estaba aquí al ladito No me lo puedo creer Increíble ¿Y si ya la tenemos? ¿La galvántula? A ver Deja, quito esto ¿Dónde está mi...? Aquí ¡Hola! Galvándula ¡Ah, caray! No sé Galvántula Debería de estar por aquí, ¿no? Galvin, galvin, galvin Es la evolución de Joltik, ¿no? Algo así se llamaba Joltik, Joltik, galvántula Mira, la voy a atrapar yo creo ¡Oh! ¡No la tengo! Vale, ese es tipo eléctrico Entonces, que vaya ¡Ay! No tengo nada bueno, ¿eh? Que vaya carnivora ¡Nivel 46! ¡Hala! Vamos a capturar A ver si se captura de una Aparte le queda muy bien A esta Poké Ball, ¿eh? Le queda muy bien a esta Poké Ball Vamos, atrápate Atrápate, galvántula Por favor ¡Oh, sí! Yo soy un gran entrenador Pokémon, amigos Soy un gran entrenador Pokémon No me lo puedo creer Estoy atrapando a todos de una Y eso me encanta Vale, tú regresa a tu Poké Ball Perfecto Vamos a comer por aquí un poquito Y ya nos vamos a regresar a la casa Porque aquí ya lo tengo absolutamente Looteadísimo Todo esto A ver Una cosa que podríamos hacer Es que nos podríamos llevar aquí Muchísimas librerías ¡Oh! Toque de seda tenemos, ¿verdad? En la casa Ya de una vez para hacer Bueno, es que si rompo todo esto De todas formas Vamos a tener muchísimo Muchos libros, ¿verdad? A ver si ya lo abrimos Mira, aquí tengo más libros Y papel Me voy a llevar el papel ¿Por qué? Bueno, pues Este papel me lo voy a llevar Sí, vámonos ya Vamos a ver Por acá hacemos esto Vamos a desactivar este Y nos vamos a regresar a casa ¡Perfecto, chicos! Hemos llegado Sanos y salvos A casita, ¿verdad, Nevadito? ¿Estás feliz y contento? ¡Estás feliz y contento, chicos! Nuestro Nevadito ¡Qué hermoso! Vale, amigos Entonces A ver ¿Qué tenemos por acá? Galvantula ¿Tenemos a Joystick? Porque si no ¿A Joltik? Porque si no Lo podríamos meter, ¿eh? Aquí Para que se hiciera Es que yo que recuerdo Que sí lo teníamos Pero ya no sé Ni dónde está A ver Por favor ¿Sabes qué? Yo creo que ya Los voy a tener Que estar ordenando Ya los voy a tener Que estar ordenando Mira, aquí está este Pero la pre Sí que la he visto En algún lado, ¿sabes? No ¿Dónde está la pre? Si yo sí lo atrapé El pequeño Joltik Pequeño Joltik A lo mejor Si ya lo pasé De caja Es una cosita Muy minúscula Ahora que lo recuerdo Mira, mira Chiquita cosa Chiquita hermosa Chiquita hermosa Bien hecha Bonita ¿Me tengo este El Spinarak? ¿No lo tengo? ¿Se me habrá escapado? Aquí está ¡No! ¡Ese es el Cocodrilo! ¿Dónde está? ¿What? ¿Cómo no lo voy a tener? Si ese 100% Lo tenía Oye, qué robo, ¿no? O sea Abreme la puerta, por favor Gracias Yo que sepa Sí lo tenía ese Pero bueno, no importa Lo vamos a dejar aquí ¡Dito! ¡Dito, Dito, Dito! Te necesito Dito Dito por acá Y vamos a meter aquí A Este Galbántula Para que saquen al Al nene Mira, hay un Caterpie Qué bonito Caterpie Vale, pues entre Esto ya que se vayan haciendo Pues tengan un hijito ¡Ay, se ve cool, eh! La Galbántula Me gusta ¿Qué tipo es, por cierto? A ver Galbántula Aquí no lo puedo ver Venga, Galbántula Necesito más de tu información Aparte de eléctrico ¿Qué tipo eres? ¡Oh, bicho! Vale, vale Bueno, tiene todo el sentido del mundo La verdad Contra dos de fuego Roca Está bien, está bien Es bicho Planta No está mal No está mal No está mal Vale, pues vamos a estar esperando, chicos A que eso se haga poquito ¡Ay, otro Eevee! ¿Otro Eevee por aquí? En mis terrenos Otro Eevee Dios Me acuerdo cuando Era muy poco probable De que saliera un Eevee, eh Pero bueno Estamos teniendo suerte La verdad Vale, 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 vale Vamos a ¡Ah! Voy a intentarlo con este Con este aldeano, amigos A ver Híjole Necesito una nueva Prío, prío, prío Bueno, esto va De hecho en las rocas De acá abajo ¡Dios mío! No ordenado, amigos No ordenado nada Voy a poner nada más este ¿Qué pasó, gordo? Protección 3 ¡Ah! De una me la pongo, eh Aquí en este Sí, 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 sí Sí me la pongo ¿Cómo? ¿Qué? ¿Jamás se me había Roto un yunque? ¿Jamás? ¿A poco ya tienen? No puede ser ¿A poco ya tienen durabilidad? Antes no tenían No me lo puedo creer, amigos Eso sí me sacó de onda, eh Bueno, pero ya nos pusimos Protección Lealtad Y perforación Vale, pues esto no me No me importan mucho La verdad ¡Dios! Eso no me lo esperaba Para nada, eh ¿Qué robo me acaban de hacer De ahí, amigos? Vale, dejamos esto Eficiencia ¡Hala! El toque de seda, eh Nada más tengo uno Bueno, después vamos Y mi hacha ¿Por qué la dejé allá? ¡Poder! Uy Eso podría ser bueno, eh ¡Poder 4! Con poder 3 Hay que hacer otro de poder 3, ¿no? Bueno, después lo ponemos Vale Eh, dejamos este diseño Que esa la verdad No sé ni cómo sea Debe ser poner una caja por ahí Vale Estoy escuchando a mi gatito Pero no sé dónde está La verdad Aquí la edad acuática Me lo hubiera puesto, eh Pero Ya se me rompió mi yunque Y no puedo hacer nada Por el yunque ese Vale, ¿dónde está mi atriz? Vamos a ver si nos sale algo bueno Puso el cofre, eh Vale, vale, vale Por favor Me tiene que salir Algo coqueto A ver Rompemos este Y este Híjole Es que aquí sí hago un hueco Con... Necesitaría más nieve Para esto Bueno Déjale cierro acá A ver Y si pongo este aquí No funciona, ¿verdad? No Como que tiene que haber una apertura No sé por qué Pero bueno Ah, mira, sí A ver Pásate para allá Cerramos esto Y esto Lol Aquí, ¿no? Gracias Esmeralda y tal No No me sirve Carga rápida Ah, bueno Para la valla está Para que cargue más rápido ¿Gira? No está nada Gira Ah, como que escucho a mi gatita Pero no sé ¿No la veo? Respiración No A lo mejor es el juego, ¿no? Ni cuenta ¡Fuego! Ah, para el arco Uy Eso podría ser muy bueno, ¿eh? ¡Aaah! ¿Pero qué necesitamos? Creo que necesitamos Mejor Este El de reparación, ¿no? Es que fuego está muy bueno Bueno Bueno, después lo veremos A ver ¡No te salgas, por favor! No te vayas a otro lado Quédate por acá Bueno, quédate, está bien Pero vete más para allá Protección contra fuegos A ver Nada Nos da librerías Que ya tenemos Otra librería Y ¡Poder 5! ¡Uf! ¡Uaah! ¡Chicos! Vale No, 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 no Última, última ¡Botín 2! A ver ¿Para qué nos sirviera eso? Ese es para matar A los esqueletos, ¿verdad? Y que nos den Sus cabezas, puede ser Bueno, los Wither Esqueletos Nos den más cosas Si mata un Creeper Nos da más Pólvora ¡Meh! ¿Cómo que no, eh? No me convence tanto Aspecto Ine 2 ¡Para la espada! ¡Oye! Me está dando Muy buenas cosas, eh Hay que hacer más De esos aldeanos Al parecer, amigos Y allá tengo Unos cuantos, ¿verdad? Sí Ok Ah, mira Vamos a hacer esto Este es muy especial Así es que Lo vamos a volver A encerrar a este Este loco Maniático A ver Chiquillo Vete por allá Vete por allá Cerramos acá Y cerramos acá Mira, es que es muy especial Este, así es que Este lo vamos a dejar Yo creo que para que nos dé Sí, cosas buenas Pero ahorita vemos que Vamos a utilizar el pan Y creo que ya con esto A ver, yo les aviento pan, ¿no? ¿Y ya se pueden hacer sus cosas? ¿Es con pan? ¿What? A ver A ver ¿Otra ¿No? Nada más me quedaron miedo A lo mejor necesitan otra cama, ¿no? Oh Pasó algo Hay que llevarle más pan, amigos Hay que llevarle más pan Vamos a ver otra aldea por aquí Aquí está una aldea, ¿no? Aquí debe de haber aldeas, amigos Digo, aldeas Este, pan Sí, sí, sí Aquí había dejado mucho trigo, ¿no? Según yo Sí, sí Aquí hay trigo Trigo, 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 trigo Blah, 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 blah Bien, 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 bien A ver Trigo Trigo Trigo, trigo, trigo ¿Era con puro trigo? Bueno, ¿con puro pan? ¿O era con... Con trigo? Así full Sí, ahora me acuerdo, ¿eh? Creo que nada más una vez en mi vida he hecho esto A ver, casa Yo creo que sí es con pan, ¿eh? Yo creo que sí es con pan A ver Hacemos esto por acá Este por aquí 24 A ver, déjame subir por este lado Swap Swap Y a ver, ¿aquí le suelto pan? Ah, vale, 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 vale A ver ¡No! ¿Qué pasa? ¿No? ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Sí, chicos! ¡Bien! El amor de aldeanos Está surgiendo ¡Sí! Amigos De aquí nace Uno nuevo A ver Ya está, ¿no? Con eso debería de funcionar O necesitan otra cama No creo ¿Qué? Chocolate, ¿cómo estás? ¿Vas bien? ¡Sí, chocolate! Ah, aquí está, chocolate No me asustes así Aquí hay otra cama A ver Le voy a poner otra cama Por si acaso Creo que recuerda Nada más que con Con una cama ya está ¿Bien? Ahí está ¡Vamos, gente! Necesito tener Otro aldeano Por aquí Se llevaron todo mi pan Como quieren Ya no tengo nada ¿Qué? 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 No entiendo, amigos No entiendo ¿Qué pasa aquí? ¿Y si les doy papa? ¿Les puedo dar cualquier cosa? No entiendo, eh Amor de aldeanos Ahí no veo ningún Pequeño aldeano La verdad ¿Vamos por más pan? ¿Dónde hay otra aldea, amigos? Aquí hay otra aldea, eh A ver Si encontramos aquí Más pan Más trigo Es que creo que sí Ya me llevé todo Todo me lo llevé Híjole, no Aquí no va a haber Nada de pan Sí, ya me llevé todo Tendríamos que explorar más Para encontrar una villa normal A ver ¿Dónde había otra? ¿Dónde había otra? Otra Mira, aquí hay otra aldea A ver ¡Sí! Vale Vamos a llevar todo esto Si es que funciona Voy a llevar todo, ¿no? De una vez Voy a llevar todo Por si acaso ¿Y cuántas camas requieren? Creo que no requieren Muchas, ¿no? Uy, si hay muchísimo aquí Me hubiera traído una asada De diamante Que ya Me salió en algún cofre Uno o dos cofres Me salió por ahí Vale Vamos, 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 vamos A ver Con esto debería de funcionar Damos muchísimo Sí, para no Lo estar regresando aquí ¿Vale? Perfecto Esto por aquí Esto por allá Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí ¿Qué es eso? A un caballo negro ¡Oh, qué bonito! No lo podríamos llevar, ¿no? ¿Qué clase de... De Pokémon es este? ¡Oh, está bien cool! ¿Y cómo me lo llevo a casa? ¿Cómo me lo transporto? Porque creo que así ya Lo entreno, ¿no? ¡Oh! Quiero muchos corazones Relájate, caballito Tranquilo Tranquilo ¡Oh! ¡Ya es mío, gente! A ver A ver si tengo por aquí algo No tengo nada Increíble, gente No tengo nada Aquí voy a poner Un checkpoint Caballo Este me gustó Este caballo, ¿eh? Guardamos Caballo Lo desactivamos de momento Y vamos a casa Y después venimos por él Y va a ser un gran trayecto ¡Ay, Dios! Súper mega inmenso Bueno, no importa Caballo, jungla Cueva, mansión Caballo, casa Genial A lo mejor necesitan intimidad, ¿no? Y no que No es que yo esté aquí Todo el día A ver ¡Uy! Hay muchísimo Vamos, por favor Necesito tener Más aldeanos Porque eso es muy pro, ¿eh? O sea, ya de aquí conseguimos Todos los grandes encantamientos posibles Por favor A ver A ver Es que estaba funcionando, ¿no? ¿Por qué no funcionó? ¿Por qué no quiso ya funcionar esto? No nos están agarrando, ¿eh? Por la... Por la nieve, ¿puede ser? No creo, ¿verdad? No creo que sea así Ahí está, mira Ahí está, ahí está, ahí está ¡Vamos, quíranse! ¿Necesitan otra cama? Lo duro No, me están robando puro pan Me están robando todo el pan posible A ver ¡Oh, oh, oh! ¡Júntense, júntense! ¡Júntense, júntense! Es que necesitan Necesitan estar juntos, amigos Necesitan estar juntos Juntos Ahí está ¡Ándale! No se van a ir de aquí Hasta que tengan a su cría ¡Ándale! ¡Ahí está! Vale, vale, vale Júntate más Júntate más Más, más, cuéntate Voy a ver si puedo poner aquí un bloque Creo que no, ¿eh? Vamos ¡No! No puedo poner un bloque aquí Vale, no importa Él los va a dejar, ¿eh? Sí, sí, sí Él los va a dejar Y vamos a poner aquí una cama Ponemos otra cama Y ponemos la última cama acá Ahí está ¡Ah! ¡Salió! ¡Bien! Ya no se pueden salir, amigos Necesitaban intimidad Y estar ¡Juntitos! ¡Juntitos! Tenemos a una nueva cría, chicos ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Qué buenísimo! ¡Bien! Ese aldeano ¡Eh! ¿Podría? ¡Ay! Los hubiera dejado, ¿no? Para que criaran más hijos Bueno, vale No importa, no importa, no importa Tenemos suficiente pan Eso ya lo fuera de cámaras Pero quería ver Cómo es que funcionaba correctamente Estuvo bien, ¿eh? Vamos a ver acá Si ya tenemos suerte De un huevito Que yo creo que sí A ver ¡Sí, chicos! Tenemos un huevo Galvándula Regresen, regresen ¡Perfecto! ¿Qué otro Pokémon Nos hace falta, amigos? Para meterlo aquí Bueno, obviamente Dito va a estar aquí Este no, este no Los Eevee evoluciones Super Picardos ¡Un Pikachu! ¡Pichu! ¡Uh! ¡Pichu! ¿Creen que es de Pichu? A ver, yo creo que sí, ¿no? ¡Oh! ¡Qué bonito Pikachu! La crianza de hoy el día, amigos La bonita crianza Bien, 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 bien Vamos a dormir ¿Tengo esa cosa asquerosa? ¿Ese es de Jinx? ¿No? ¿Cómo se llama? Es Murcheru Bueno, sí Métete, métete Métete, métete Métete, métete Métete, métete a mi casa Ándale Ándale, ándale Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Quiero ver si está Si la tengo en mi Poké Aquí en la Pokédex A ver, cosa chiquita Cosa bien hecha, ¿no? Cosa chiquita No Quiero ir de nuevo al Nether, amigos Porque hay nuevos biomas allá Yo creo que ahí sí vamos a encontrar Nuevas cosas, ¿eh? A ver, aquí No veo un Nether, la verdad A ver, por acá Chiquito, chiquito No No Ay, no Es que atrapé a este Y también a este Pensé que era uno de estos dos Y ya, ¿verdad? Ya no tengo nada más ¿O sí? No Ven No te vayas No te vayas Buenísima Atrapamos este Este y este por acá Várate para allá ¿Priu? ¿Cómo? ¿Priu? ¿Cómo? ¿Priu? ¿No quiere? ¡No! Vale, vale, vale Se buggeó todo otra vez Ahí está Vale, genial Estaba buggeadísimo No entiendo por qué ¡No! Bueno, tiene que vivir 26 Déjalos Alejo un poco Para poderlos atrapar bien Vale Am ¿Luchamos? No, le voy a lanzar una, ¿eh? Smuchum ¿Este qué evolución tiene? ¿Si es la de Jinx? A ver No No, creo que no, ¿verdad? Smuchy A ver, Smuchy Espérame Quiero ver quién eres tú ¡Si es de Jinx! ¡Lol! Pues fíjate que no lo sabía, ¿eh? Fíjate que no lo sabía Vale Me pegó pero muy poco Es que no la quiero matar Bueno No importa, la verdad Porque ya tengo a Jinx Entonces podríamos Destruirla Y sacarla del huevecillo La verdad A ver, vamos A ver, no quieras Que te destruya La verdad Es mucho Yo me iba a dormir La verdad Ah, pues construcción Y así la voy amarrando Poco a poco Y le voy a Sacando vida Poco a poco Genial Mira, sí A ver, otra construcción A ver si no se muere Pero ahí estamos Ya al punto, amigos Bien Bien Perfecto Ahora sí capturamos Yo creo que después del turno 7, 8 Bien Ya sirven las Pokeballs De turno ¿No? Ah, mira Y dice Hasta 10 Aumenta por el número De turnos Pasados Hasta 10 O sea que El pináculo Es el 10 Son muchos turnos Bueno, la verdad Que está bien Está bien Está bien No me quejo No me quejo No me quejo Para nada Perfecto Véganse Chicuelos Perfecto Ahí estamos Por aquí Vamos a ver Si tenemos oportunidad De que ya haya salido Un nuevo Pokeball A ver Teme calmas En mi recinto No Oh, ya salió Tenemos un huevo Chicos Si Bien Este anda aquí Fastidiando la vida Oh, ¿quién lo iba a pegar? Te salvé la vida Cebollita Y el Pikachu Oh Si va a salir Pichu Vale, sacamos a Espérate ¿Te salió Dito? What? Vi a Dito Ah, claro Está abierta la puerta Dejamos a Pikachu Por acá Perfecto ¿Qué otro Pokémon, amigos? Nada Don Gangrejo Krabbit Arbok Tenemos a Ekans A Gloom Tenemos ese Ese no creo que tenga Aquí tenemos al Pingüino A la de esta Gengar A Widicloof Ya lo tenemos A este también Ekans Mira, aquí está Este Jinx Luxio Aquí está Mira Al Jinx Al Oye Este Drowsy Se salió No sé si salió El Drowsy Como que no lo recuerdo De haberlo visto Bueno, ahorita lo vemos A ver si es que salió Por aquí Pero bueno Tenemos Caterpie O no tenemos Caterpie No lo sé A este también Tenemos A Beedrill Bellsprown Este sí El otro por allá También A Jinx La atrapamos Sí, ¿verdad? Perfecto Si no, pues bueno Lo hubiéramos metido Por acá Arbok Ok Tangle Tiene evolución, ¿verdad? La Tangle aquí Creo que sí, eh A Tangle Ground O algo así se llamaba Ya a esa época No me tocó a mí Huthut Uy, quiero un Shiny Huthut, amigos Como en la serie De Pokémon Oye, podríamos hacerlo, eh Ahora que Ya tenemos Una oportunidad A ver Dodrion Los Charquedet Este también A Wisin Oye, no veo A este No lo veo, eh A Drowsy Oye, ¿no está Drowsy? ¿Por qué no está? A Wisin No lo han modelado ¿Verdad? Voy a dejar aquí Al himno A ver si Sí sale Porque No me apareció En ningún momento Y aquí Obviamente No va a estar ¿Verdad? No Qué raro Mr. Mine También, ¿verdad? Bueno, ese Hay que evolucionar A este nada más Perfecto Bien, bien, bien Bien, bien, bien ¿A dónde está mi puerta? Aquí está mi puerta Perfecto, chicos Buenísimo Ojalá que ya Tengas Un hijo, eh Ese se parece A un aldeano El amor aldeano Chicos Ese se parece A un aldeano Por su narizota Que trae A ver Hasta cuántos aldeanos Podría tener, amigos Vale, no se salen Es lo que me preocupaba A lo mejor Expanda más Hasta esta dirección Para Para tener más aldeanos Y así Tener mi empresa Aldeanesca Tenemos dos cuantos esclavos ¿No? Como se dice Por ahí Vale, chicos Amigos Vamos A dejar por aquí El episodio del día de hoy ¿Cuánto les queda? Un minuto Pokémon Es Pichu Y Joltik Bien Ya los vamos a traer Para el próximo capítulo Chicos Vamos A dejar por aquí El episodio del día de hoy La verdad que espero Que les haya encantado Tanto como a mí Ya saben que lo pueden apoyar Con un grandísimo like Un comentario Les agradezco Suscríbete Y nos veremos En la próxima Júñense muchísimo Bye Bye Nenés